Bienvenidos nintenderos y nintenderas, una nueva edición de Nintendo Files. Nintendo nos ha sorprendido esta semana con el anuncio de una edición especial para celebrar el 30 aniversario de la saga Fire Emblem, aunque dicho anuncio ha traído consigo cierta polémica. A ellos se unen novedades sobre títulos anunciados hace ya mucho tiempo y que por fin verán la luz, ediciones en formato físico junto a una selección de esos indies que casi nadie conoce pero que pueden descubrir conmigo en los próximos 12 minutos. Como siempre, si quieres recibir una notificación cada vez que publiques vídeos como el de hoy, no olvides suscribirte y darle a la campanita. Siéntense, relájense, quédense hasta el final y comenzamos. No suelo incluir en esta sección la llegada de juegos en formato físico, pero creo que merece la pena rescatar una noticia que se confirmó a finales de la pasada semana. Final Fantasy 7 y Final Fantasy 8 Remastered llegarán a Nintendo Switch en un mismo pack. Esta edición en formato físico ya se puso a la venta hace tiempo en otros mercados del mundo, pero por fin tendremos la oportunidad de adquirirlo en Europa a partir del 4 de diciembre. Ambos juegos incluyen novedades como la posibilidad de aumentar la velocidad a la que transcurre la acción, evitar los encuentros aleatorios o combates mejorados. Además, Final Fantasy 8 Remastered también cuenta con gráficos mejorados. Y parece que se está convirtiendo en costumbre, no solo en el juego, pero en el juego se suelo anunciar estrenos en estos domingo directos, sino también retrasos. En este caso le ha tocado el turno a 13, el remake del shooter de 2003 con el mismo nombre, que no llegará hasta 2021 sin que se haya concretado fecha. Lo mismo ha ocurrido con Apex Legends, cuyo director ha declarado. Todavía estamos trabajando en el port, pero para hacer justicia al juego y convertirlo en la gran experiencia que merecen los jugadores de Switch, nuestro equipo necesita más tiempo. Este año ha traído nuevos desafíos inesperados, por decirlo suavemente, y no queremos apurar nada. Sin lugar a dudas, preferimos que se tomen el tiempo que necesiten, pero que el resultado esté a la altura de las expectativas. Son muchos los que consideran a Estrada Drive como el verdadero precursor de los juegos de disparo en primera persona con toques de RPG. El clásico de PC de 1996 llega a Switch con interesantes novedades, como el uso del giroscopio, un nuevo modo multijugador denominado Captura El Caliz, o marcadores con la posición de los objetivos en el mapa. Si disfrutaste con los clásicos Doom, Xen o Heretic, esta es una propuesta que no debes perderte. Poco a poco se van confirmando las fechas de estreno de los juegos protagonistas que son de nuestro vídeo de próximos Metroidvania que llegarían a Nintendo Switch. El 8 de diciembre tendremos con nosotros Monster Sanctuary, un curioso título que mezcla la exploración y el backtracking del género con las mecánicas de Pokémon. De esta manera, cualquier monstruo que encuentres puede convertirse en parte de tu equipo. Los monstruos adicionales proporcionan muchas opciones tácticas en combate o te permiten superar ciertos obstáculos para explorar nuevas áreas. Cada monstruo tiene un árbol de habilidades único y habrá que alimentarlos y equiparlos para hacer frente a combates de gran profundidad y con un original sistema de combos. Nintendo anunció el pasado jueves, a través de sus cuentas oficiales en Twitter, que Fire Emblem Shadow Dragon and the Blade of Light llegará a Nintendo Switch el próximo 4 de diciembre. Se trata del primer juego de la saga, una entrega que jamás se ha publicado fuera de Japón hasta ahora y que lo hará con una edición digital y otra física con motivo de la celebración de su 30 aniversario. Quiero hacer un apunte que no tengo aquí en el guión. Es verdad que el juego original de Super Nintendo no ha salido de Japón y es el que va a salir ahora para Nintendo Switch, pero existe un remake de esta primera entrega de Fire Emblem para Nintendo DS que sí salió de Japón porque llegó a tener una versión que se vendió a los Estados Unidos. Un juego bastante bueno, por cierto. Bueno, hasta aquí lo que les he contado, pues, todo bien. Sin embargo, hay una parte negativa, hay una parte negativa en este anuncio de Nintendo. La edición física no llegará a España y no incluirá cartucho, sino solamente un código de descarga. En cuanto a la versión digital, sólo estará disponible la shop por tiempo limitado hasta el 31 de marzo de 2021 con contando, además, solamente con textos en inglés. 7 Nights es el título de un popular juego de rol con combates por turnos y cartas, disponible desde hace años para iOS y Android, donde acumula más de 60 millones de descargas. Y 7 Nights Time Wanderer es una entrega exclusiva de la saga que llegará al eShop el próximo 5 de noviembre, para narrar una historia alternativa a la original protagonizada por Vanessa, el octavo miembro de Los Siete Caballeros, aunque suene contradictorio. Dividido en capítulos que se ambientan en diferentes épocas y lugares y con un sistema de combate donde la planificación y la estrategia cobran gran importancia, estamos, aunque no lo parezca, ante un lanzamiento muy importante, sobre todo de cara al mercado nipón. Una de las sagas de estrategia más longevas del género, Romance of Death, es un lanzamiento de 3 Kingdoms. Prepara su debut en Nintendo Switch. Koei Tecmo Europe y el afamado desarrollador Kou Shibuzawa se complacen en desvelar la pasada semana la fecha de lanzamiento de la decimocuarta entrega de la saga, 11 de febrero de 2021. Hemos de decir que esta decimocuarta entrega de la saga ya está disponible para otros sistemas, pero no para Nintendo Switch. De manera que este 11 de febrero para el resto de sistemas se publica una expansión que se llama Diplomacy and Strategy Expansion Pack, mientras que esta expansión, junto con el juego original completo, llega a Nintendo Switch. Además, aquellos que opten por su compra anticipada durante las dos semanas previas al estreno, obtendrán, de forma adicional, los escenarios, la caída de Shuhan y la batalla de J-Link. Esta entrega además viene cargada de nuevas posibilidades, entre las que se incluye en el comercio con grandes imperios euroasiáticos como Roma o la India. Cotton Reboot, versión remasterizada del popular juego de disparo en scroll lateral de los años 90, ha confirmado su estreno en los mercados occidentales para el primer trimestre de 2021. Esta edición para Nintendo Switch está basada en la adaptación para Sharp X68000 del juego original, Cotton, que está basado a su vez en la máquina recreativa que tuvo bastante impacto en el mercado asiático en su época. Además, los usuarios podrán disfrutar de una versión actualizada de este juego, pudiendo disfrutar también de la versión original del mismo. Creo que bastan unos pocos segundos de las imágenes de este Valkia Rain of Drácula, para darse cuenta que estamos ante un juego claramente inspirado en las entregas más clásicas de Castlevania. Además de por su cuidado aspecto gráfico 2D, el título destaca por un buen doblaje y llamativa banda sonora. Todo ello en forma de siete niveles de acción con muchos extras y minijuegos, así como un contenido oficial desbloqueable de Bloodstained Ritual of the Night. Y como ya me conocéis, seguro que habéis adivinado que está disponible desde el pasado mes de febrero en Steam, con un 84% de reseñas positivas. Y el juego que viene a continuación no llegará a nuestras híbridas hasta bien entrado 2022, pero es que no puedo resistirme a un metrolvania en 2D y menos si tiene protagonista femenina. Mako es un hombre y nos invitará a acompañarla en un apasionante viaje para salvar su mundo de la destrucción. Para ello recorreremos el mágico mundo de Arcalia, dividido en dos dimensiones que podremos ir alternando, descubriendo sus secretos y haciendo frente a multitud de enemigos mediante un sistema de combate fluido, variado y repleto de combos. Y de esta manera damos por finalizado nuestro domingo directo del día de hoy, un repaso a los juegos más interesantes anunciados para Nintendo Switch la pasada semana que comenzaba el 19 de octubre de 2020. Si les ha gustado y quieren ayudar al canal, no olviden suscribirse, darle a la campanita, compartir el vídeo en sus redes sociales o dejar su like o un comentario. Hasta la próxima.